Una más No, no es Shazam, güey Y hola, hola, soy Dome y voy a intentar adivinar la canción Mi bebito Fibrio Tal vez, de Pablo Alondra Llamada de emergencia En bailar, en bailar En bailar, en bailar Kitty me preguntó Gasolina Cuatro veinte de la madrugada Si te vienen a contar Pon una, una más No es Shazam, güey Y bueno, muchas gracias por ver el video, espero les haya gustado y ya